volvemos a panorama con más información es tiempo de nuestra entrevista esta mañana saludamos en la línea telefónica a la doctora maría luisa zorrilla bascal quien es directora de formación multimodal de nuestra máxima casa de estudios de morelos doctora maría luisa bienvenida a panorama muy buenos días qué tal muy buenos días doctora para platicarnos acerca de un tema interesante con la academia que tiene que ver con la promoción del diplomado para la implementación del marco curricular común de educación media superior dos mil veintitrés doctora si nos platica en qué consiste que se trata este este diplomado si muchas gracias bueno pues este es un diplomado que diseñó la secretaría de educación pública y que se va a implementar este semestre en todo el país en diferentes estados incluido morelos y en cada estado una institución diferente lo va a estar implementando en el caso de morelos es la uaem y esta y esta cuestión de que hay diferentes instituciones implementando es porque su modalidad es híbrida esto significa que de las ciento cincuenta horas totales que tiene este diplomado ciento veinte horas se van a dar en línea y seis van a ser en unas sesiones presenciales que vamos a tener algunos días sábado yo creo que lo más importante es que este este curso este diplomado está diseñado para todo el personal docente que está en el nivel medio superior sobre todo lo que es las instituciones públicas que dependen de la SEP y estos profesores pues la idea es que se actualicen en la en este modelo de la nueva escuela mexicana y por eso es importante que conozcan el marco curricular común de la educación media superior entonces esta es la finalidad que se actualicen al nuevo modelo que está implementando el pues las actualidades y las actuales autoridades educativas aunque es interesante maestra que la máxima casa de estudios de morelos sea aquí precisamente nuestra entidad la quien implemente también este diplomado para todos aquellos docentes de instituciones públicas de educación media superior doctora cuál será pues además de esta implementación el papel que está jugando la UAM para ayudar también a sus pares docentes sobre todo en los niveles media superior incluso básico de conocer nuevas herramientas nuevas modalidades como son lo que se ha ido implementando aquí en la universidad es bueno es importante enfatizar que en este caso la la UAM pues participa con la Secretaría de Educación Pública como institución coadyuvante entonces nosotros en esta implementación pues ponemos a todo el personal en este caso nuestros expertos en el área de educación a personal docente que van a ser los facilitadores para estar acompañando en todo su proceso formativo a los profesores que tanto que van a estar tomando este diplomado me gustaría enfatizar que el diplomado ya inicia este próximo lunes o sea el veintiocho de agosto ya arrancamos el diplomado va a durar todo el semestre es decir el profesor o la profesora que lo tome va a estar en formación todo el semestre hasta el diez de diciembre y como decía hace un momento la mayor parte de la formación va a ser en línea esto es importante porque es flexible los profesores van a poder capacitarse pues desde su hogar en o desde su trabajo y pues en los horarios que le resulte más conveniente y la única parte que va a ser presencial pues van a ser seis sesiones que van a estar distribuidas a lo largo del semestre en días sábados para que sea factible para ellos desplazarse porque estas sesiones van a ser todas en Cuernavaca entonces es bueno que lo sepan por ejemplo profesores que vengan de otras partes del estado que sepan que van a ser en sábado para que se puedan desplazar esos días a las sesiones que vamos a tener ahora aunque el diplomado ya inicia el lunes todavía las inscripciones van a continuar abiertas unos días más hasta el ocho de septiembre entonces pues es muy importante que quienes se interesen en tomar este diplomado pues se inscriban cuanto antes hay una página web que ahorita les voy a dar para que ahí se registren y ahí pues ya sea si han tomado otros cursos ya con la CEP con COSFAC pues ahí este ingresan sus claves de acceso y ya van a tener acceso a los menús de cursos que hay y si nunca han tomado un curso con COSFAC pues entran a esa página y deberán registrarse con con sus datos como trabajadores de de una institución de educación media superior pública bien doctora es decir hay ciertas facilidades para que estos diplomados sean lo más fácil digamos de acceso y de permanencia para todos aquellos docentes también doctora cuáles serán los contenidos si se estará también analizando las observaciones bueno de esta polémica que hay también en los libros de texto o que pudiera generar también en los docentes pues observaciones respecto a estos a la implementación de estos marcos curriculares bueno respecto a los libros de texto pues no 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 serían objeto de este de este diplomado porque son para esto son para educación básica para primaria principalmente secundaria y nosotros en este caso estamos con media superior que es el nivel bachillerato preparatorias no pero que que van a estar viendo el el diplomado consta de tres módulos en el primero van a estar viendo la importancia de la función docente en la implementación del nuevo marco curricular común de educación media superior es decir cómo el docente va a implementar va a poner en marcha estos preceptos de la nueva escuela mexicana en el módulo dos está dedicado al trabajo colaborativo a través de estrategias de aprendizaje activo que eso es uno de los ejes importantes de de pues para el abordaje de los contenidos educativos en este nuevo marco y por último en el módulo tres van a ver dos temas que también son centrales en en la nueva escuela mexicana que son la transversalidad y la evaluación formativa todo esto está orientado a aterrizar esto que es la nueva escuela mexicana para que lo puedan implementar en el aula los profesores y es muy importante destacar que es gratuito es totalmente sin costo para todo el personal docente de eh instituciones de educación media superior públicas y bueno pues se pueden registrar en una en un sitio web voy a dar el la dirección es registro punto desarrollo profesional docente todo eso de corrido punto CEMS esto es secretario de educación media superior o sea son las siglas CEMS punto gov punto mx en esa dirección de de internet pueden eh llenar el formulario para registrarse en este diplomado si tienen dudas respecto a este proceso pueden escribir al correo soporte punto registro arroba cospac punto CEMS punto gov punto MX o también nos pueden llamar a la UAM nosotros como ya expliqué estamos coayuvando con la secretaria de educación pública para implementar este servicio eh nos pueden llamar a nuestro conmutadores el triple siete tres veintinueve setenta cero cero en las extensiones veintiuno treinta y cinco y treinta setenta y uno y con mucho gusto les damos o información nos orientamos bien doctora es un eh diplomado un curso gratuito pero tiene un cupo limitado y por ello es el llamado a que hagan su registro lo más pronto posible porque usted nos decía ya inicia este próximo lunes exacto y el cupo es limitado y bueno pues aunque vamos a tener unos días más para que se inscriban hasta el ocho de septiembre pues quienes entren un poco tarde pues van a tener que ponerse al corriente rápidamente entonces pues si quien esté interesado que inmediatamente se inscriba para que pueda empezar a tiempo el lunes eso sería la invitación y otra de los elementos a destacar es que también se estará desarrollando en las instalaciones de aquí del campus norte chamilpa de nuestra máxima casa de estudios exacto las seis sesiones presenciales sabatinas que están distribuidas a lo largo del semestre van a ser en nuestras instalaciones en el campus de chamilpa exactamente para los docentes de morelos bien doctora pues el llamado para todos aquellos docentes para aprovechar pues esta oportunidad estos cupos también limitados cuál sería de de parte también como institución coadyuvante a la implementación de este marco curricular común para la educación media pues sí la la invitación a que aprovechen este esfuerzo que están haciendo tanto las autoridades educativas como la guay para ofrecer actualización capacitación al profesorado para que pueda implementar estos preceptos de la nueva escuela mexicana en las aulas de de bachillerato de preparatoria los sistemas de educación media superior bien y de la mano por supuesto de profesionales de la universidad que también estarán muy atentos para pues me imagino apoyarlos en todo lo que se requiera en en este diplomado si en este diplomado todo el equipo de guayem y los docentes especializados que que ya que tienen la capacitación para para ofrecer este servicio pues ya estamos todos listos para recibir al profesorado que va a tomar este diplomado bien doctora pues algo más que quiere agregar no pues nada más agradecer el espacio y bueno pues quedamos al pendiente si hay hay profesores o profesoras que que necesiten más información estamos a sus órdenes les recuerdo la página es registro punto desarrollo profesional docente punto sem punto goc punto mx bien pues ahí está parte también del trabajo que hace nuestra universidad para el impulso y el desarrollo de la educación media superior gracias a la doctora maría luisa zorrilla bascal directora de formación multimodal ewa en por esta información doctora muy buenos días muy buenos días gracias